Fechas. Yo le quiero agradecer en este momento a Benito Nassif, consejero del Instituto Nacional Electoral, esta comunicación. Benito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Javier, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchen. Al contrario, Benito. Sabemos que no solo están calentando motores, ya hay rutas muy claras, muy definidas, y de pronto hay una gran expectativa de quiénes serán los contendientes, ¿no? Decir, bueno, ya es que seguramente esta semana sale este candidato, luego viene otro candidato, en fin. Pero hay un proceso, está, si no me equivoco, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no sé si el COFIP se sigue llamando así, COFIP, donde quedan claros cuáles son los procesos. Yo te preguntaría en ese sentido, Benito, ¿en dónde estamos desde la... o en dónde están los partidos políticos en este momento, siguiendo ese proceso, para que los ciudadanos de pronto decir, bueno, ¿por qué no están ya los candidatos? ¿O por qué sacaron a tres? ¿Por qué a cuatro? ¿Cuál es la ruta que indica este Código? Sí, Javier. Bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahora el Código es ley general. Es ley general, exactamente. Y legítimo ahora, en vez de COFIP, como fue hasta hace poco más de tres años, como tú lo dices, establece etapas una vez que inicia el proceso electoral, y el proceso electoral inició desde el mes de septiembre. El proceso electoral arranca, pues en esta ocasión, con diez meses de instalación de la jornada electoral, que está programada o establecida en la ley para el primer domingo de julio del 2018, que es el primero de julio, es el día en que se van a celebrar las elecciones. El proceso electoral arrancó, y digamos que la primera etapa a la que entramos fue la de el registro de los aspirantes que van a buscar el apoyo ciudadano para después, en caso de conseguirlo, conseguir su lugar en la boleta como candidatos independientes. Así es. Actualmente nos encontramos en esa etapa, que para los cargos de diputados, diputaciones federales, senadillas y la presidencia de la república. Esa etapa se prolonga hasta mediados del mes de febrero del próximo año. Y antes de que termine esa etapa, empieza otra muy importante para los partidos políticos, que es la etapa de las pre-campañas, que es la etapa prevista para que los partidos políticos hagan la selección de sus candidatos a los cargos de elección popular federales. Esa etapa empezará el próximo 14 de diciembre y también durará hasta el mes de febrero. De acuerdo, Benito, de acuerdo a lo que nos dices, perdón que te interrumpa, Benito, esto quiere decir que de acuerdo a esta ley, a esta ley general que indica la ruta que deben de seguir los partidos, si un partido político anuncia quién es su candidato antes del 14 de diciembre, estaría violando esta ley. Es correcto. La ley cree que los partidos políticos seleccionan a sus candidatos durante el periodo de las pre-campañas, que aún no comienza, y que tengan el evento, digamos, oficial para postular a su candidato también a mediados de febrero, que es un periodo designado para la celebración de la reunión del órgano del partido político, que es el que finalmente o formalmente nombra al candidato o la candidata. Esto quiere decir que a partir del 14 de febrero tendríamos una suerte de presidenciables, ¿no? Tendríamos esta decisión, esta competencia interna, esta pre-campaña, para que de manera interna, de acuerdo a los métodos de cada partido. ¿Esta ley no resuelve cómo van a decidir los partidos políticos quién será su candidato? Los partidos políticos registran ante el Instituto Nacional Electoral el método de selección de sus candidatos. De hecho, eso ya ocurrió en el mes de noviembre, y tienen que apegarse a ese método para la selección de los candidatos. Lo que ocurre en el mes de febrero es la formalización de la candidatura, pero los partidos políticos o las coaliciones pueden incluso llegar al periodo de las pre-campañas con un solo precandidato. De hecho, así ocurrió en el 2012, con algunos partidos políticos y coaliciones, solo registraron un precandidato, y eso puede volver a ocurrir. Es una de las posibilidades que abre la ley. Y no es sino hasta una vez concluido el periodo de las pre-campañas, cuando ya lo formalizan y antes de registrarlo al Instituto Nacional Electoral. Si los partidos políticos ya tienen registrado el método para la selección de su candidato, hay versiones encontradas, hay muchísimas opiniones respecto a la decisión que tomará PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para definir quién sería su candidato. Y una pregunta adicional a esta, Benito, ¿cuál es el proceso que deberían de seguir estos tres partidos? Ante ustedes, ayer se presentaron los líderes de los tres partidos con ustedes en el INE. ¿Qué sigue ahí? ¿Es una coalición o todavía no se define? Actualmente constituyeron un frente. El frente es una figura que prevé la ley fuera de los procesos electorales, Javier. No persigue fines electorales. Entonces ellos lo registraron primero como frente, y ahora lo que manifestaron el día de ayer es la institución, la intención de transformar ese frente, convertir ese frente ya en una coalición que persigue fines electorales. Y nos informaron el día de ayer que sus órganos, que son los que autorizan dentro del partido la formación de una coalición, lo hicieron durante el fin de semana, y que ahora van a iniciar el proceso de acordar el convenio de coalición, y los otros documentos que tienen que entregarnos, incluyendo los métodos que van a seguir para la selección de sus candidatos. Eso todavía falta para la selección. Nada más para una... Ya que estás tocando ese tema, Benito, estamos platicando con Benito Nacid, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. ¿Hay una fecha límite para que el frente se convierta ya formalmente en una coalición para la competencia electoral? Y, bueno, te pregunto eso y después lo demás para no hacer un solido. Sí, existe una fecha límite que es el inicio de las pre-campañas. Es decir, tienen hasta el 14 de diciembre para entregar al Instituto Nacional Electoral el convenio de coalición, donde ahí ya especifican cuáles son los métodos que van a seguir para la selección de sus candidatos, el tipo de coalición que van a formar, porque la ley les da diferentes opciones, desde una coalición total, es decir, ir en coalición para cada uno de los cargos que se van a renovar en las elecciones federales. Son aproximadamente 3.000 candidatos. Una coalición flexible. Existen diferentes figuras por las que pueden optar, Javier. La decisión de quién será el candidato dependerá del método que ellos decidan. Pero para ponerlo sobre la mesa y en el lenguaje coloquial de nuestros amigos que nos escuchan, habrá algunos partidos cuya decisión sea directa. Hay quienes dicen el dedazo, vamos a decirlo, directo. El PRI ha dicho en reiteradas ocasiones que ellos tienen sus métodos, que ellos han dicho su liturgia para decidir quién será el candidato. Seguramente designarán a varios para aprovechar el proceso de pre-campaña. De acuerdo a la ley. Y en el caso del Frente, hay grandes discusiones de si el método es abierto o cuando dicen es cerrado. ¿A qué se refieren, Benito, con esto? Ayúdanos a entender qué significa un método abierto y qué significa una decisión cerrada para la elección de sus candidatos. Sí, los partidos políticos pueden optar por distintos métodos para seleccionar sus candidatos. Desde una consulta a sus bases, en la cual pueden votar sus militantes o afiliados, hasta una asamblea, por ejemplo, eso podría ser un método considerado no abierto. La ley, la verdad, no hace esta distinción, sino plantea diferentes procedimientos que pueden seguir los partidos políticos a su interior. Desde tener una especie de elección interna para que la militancia elija a los candidatos. Por ejemplo, ese es el método por el que ha optado el PAN en las últimas dos elecciones presidenciales para seleccionar a sus candidatos. Pero otros partidos escogen el método de las asambleas. Entonces, las precampañas es un periodo en el cual los precandidatos se presentan ante los militantes para que al final la decisión la tome una asamblea. Son esencialmente los dos tipos de métodos que establecen los partidos. Claro, y a final de cuentas también los partidos tomarán esas decisiones internas. A veces impera este asunto de las cuotas, a veces imperan muchísimas otras decisiones porque en realidad son 3.400 cargos de elección que habrá en nuestro país. Están ya un poco con los dedos en la puerta los partidos para entregarles a ustedes toda esta metodología. Sí, es correcto. Los partidos políticos estarán seleccionando un número muy importante de candidatos, desde candidatos y candidatas para cargos de elección federal, hasta un número muy grande también de candidatos y candidatos a cargos de elección local, incluidos 8 gobernadores y el jefe de gobierno del distrito, o la jefa de gobierno del distrito federal. Así es. Anita Lomelita quiere preguntar, Benito. Rápidamente, Benito Nacif, consejero electoral. Ya de alguna manera lo decía, pero en el caso del Frente Ciudadano por México, pues juntos gobiernan 15 de los 32 estados del país. ¿Todavía no es claro que en todos los puestos van a ir juntos los tres? ¿Va a haber, como quien dice, en cada lugar su particularidad? Bueno, es posible. La ley se nos permite, permite la figura de las coaliciones parciales, las cuales incluso para los cargos de elección popular federales. Podrían ir, por ejemplo, para la presidencia, para un grupo de senadurías y para un grupo de diputaciones de mayoría relativa, excluyendo otras, ¿no? Y, por otro lado, el hacer una coalición federal, pues no les obliga a hacer una coalición en los estados. Entonces, ahí hay un elemento de flexibilidad adicional. Y toda una complejidad que, bueno, la verdad, Benito, nos ayuda mucho este comentario tuyo para tener un poquito de claridad, ¿no? Porque, a final de cuentas, la gran decisión la tendremos los ciudadanos en medio de todo esto, ¿no? Demandan, en ocasiones, los partidos y algunos de los personajes con aspiraciones demandan demasiada atención. Y, en esa demanda, en ese berenjenal, nos podemos perder un poco. Por lo pronto, te agradecemos mucho el conocer esta ruta. Sabemos, entonces, que el 14 de diciembre, jueves 14 de diciembre, va a ser un día importante, un día especial. Y, a partir de ahí, arrancarían, entonces, las pre-campañas con una ruta mucho más definida de cómo van a elegir a sus candidatos, los partidos o coalición. Es correcto. Benito, sí, te agradecemos mucho y te pediríamos continuar esta conversación. Hay muchos temas, hay muchas dudas. Y, a final de cuentas, la decisión se tomará, la decisión más importante se tomará con la información pertinente, ¿no? Es correcto. Es importante estar siguiendo lo que ocurre en estas etapas preparatorias, porque también están, al mismo tiempo, pues, perfilándose quiénes van a llegar a la boleta y a la nueva ruta que se abrió, que es la de las candidaturas independientes. Ese es otro tema que quisiéramos platicar contigo. Por lo pronto, te agradecemos mucho, Benito. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buenas tardes. Al contrario, un abrazo. Benito Nassif es uno de los consejeros electorales en el INESI. Gran complicación. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con más de este y otros asuntos.